Me vas a comparar La forma en que te quise Ya quedo de referencia De amor desde el barato No te encuentras con frecuencia Sé que cuando le caigues Sentirás la diferencia Me vas a comparar Cuando te caiga el veinte Que es la noche me perdiste Cuando traigas el beso Que pedías para dormirte No sé por qué presiento Que te vas a poner triste Te dejé acostumbrado El sabor de mis besos A mi kilo de amar A dormir en mi pecho A dormir en tus caprichos Si tú no te amo Mi manera de hablarte también Mi paciencia Me dejé acostumbrada a mirar las estrellas A mi lado viviste la historia más bella Le he dejado al siguiente la barba A mi lado viviste En tus sueños te voy a seguir dando lata La única manera que alguien llame a este nivel Es que yo vuelva otra vez A mi chiquitita Le toca a la derecha Te dejé acostumbrada al sabor de mis besos A mi estilo de amor A mi estilo de amar A dormir en mi pecho A dormir tus caprichos Y tus ocurrencias Y tus ocurrencias Allá voy Mi manera de hablarte también Mi paciencia Te dejé acostumbrada a mirar las estrellas A mi lado viviste la historia más bella Le he dejado al siguiente la barba apoyada En tus sueños te voy a seguir dando lata La única manera que alguien llame a este nivel Va a estar cabrón Es que yo vuelva otra vez